Yo nunca pude conocer a Donalyn y sé que tenía que ver con Charlie Parker Pero pienso que si dio tanto que hablar seguro que alguna virtud debía tener una vasta inteligencia O quizá valores sólidos, una moralidad sin tacha, una conducta digna de ser tomada como guía para la juventud Pero solamente estoy especulando, yo no la conocí Tal vez no debería estar hablando de este modo de gente que yo no conozco Pero Donalyn me inquieta mucho, no pudo contener la curiosidad Yo creo que debía ser una mujer bastante complicada si nos guiamos por la melodía que le hizo Charlie Parker Pobre tipo, la que le habré dicho Donalyn No, 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 no Yo nunca pude conocer a Donnelly Pero esta canción me quema la cabeza Y no sé si a Donnelly le habrá gustado Ni sé tampoco si la escuchó No sé si en una casa de salud en Nueva York Hay una pobre viejita que le canta a su enfermera Mira que tonalda que hace mucho tiempo Charlie Parker me hizo para mí Gracias por ver el video